Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron de a montón Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Y las palomas van volando al pedregón